¿Qué onda? Estamos empezando el viaje y justo para que hagan cuentas y todo, miren, estamos en el metro del aeropuerto, nos bajamos y caminando a 10 minutos está en el metro que se llama RER. ¿Por qué es un urbano? RER. Y pues son, es así, miren, boletitos como los del metro, solo que cuestan 10 euros con 30 centavos. Es un poco la diferencia, pero si te vas en Uber te sale como en 60 euros llegar a París. Y si te vas en un taxi normal, un poco más. Y la vez pasada nos fuimos en un camioncito que eran como 15 euros, 17, si lo comprabas uno, y 30 si comprabas el redondo. Pero pues creo que la opción es el metro y obviamente pues es importante que viajes ligeros, que es un maletón. No, 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 bueno, aquí hay un, no, no importa, como que es una estación diseñada, ¿no? Para gente que llega. Sí, es un tren suburbano, en realidad es un tren suburbano, ¿no? Es un metro, opera con las mismas estaciones, pero es un tren mucho más para viajeros. Es un tren físico al mundo, porque es un urbano. Y luego les sigo haciendo cuentitos. Bueno, pues ya nos venimos a cenar. Yo me pedí una ensalada de camembert rostizado, con jamón serrano más o menos, una cosa así. Y el chato se pidió una hamburguesa de pescado, como con salsa tártara, con algo así. Por ahí ahorita ya les pongo cuánto fue de esto para que vayan haciendo cuenta. La verdad es que sí, bastante rico, sí lo vale. Pues bueno, ya al final la cuenta quedó en 24.7 euros. Obviamente, pues no es un día típico, porque solo fue llegar del aeropuerto, cenar algo y posteriormente irnos al hotel. Por ahí le puse después 50 centavos, bueno, medio euro, porque fue lo que dejé de propina. O sea, dejamos entre los dos un euro de propina. La verdad es que nos atendieron súper mal. Por lo regular, en otros lugares dejábamos un euro por persona. Pero, pues bueno, aquí la verdad es que no se la ganaron. Entonces, dale por aquí este click a este videíto para que veas una cuenta de un día más normal. ¡Gracias! ¡Gracias!